Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar, los árboles tenemos que cuidar Los adultos y sombra, ellos cuidan el aire También son la casa de muchos animales Formigas, arvillas y orangotanes Los búhos y lindos tucanes Y me di cuenta que importantes son los árboles Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar, en un colibrí que me vino a saludar Bailo y cantando de flor en flor Son indispensables en la polinización Gracias a ellos hay flores y colores En las frutas de todos los sabores Y me di cuenta que importantes son los colibríes Por eso los tenemos que cuidar Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar, en un sapo que saltando me vino a saludar Puede ser feo, pero son importantes Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos los seres en este planeta somos necesarios Todos tenemos una misión, una función De todos depende que el planeta esté sano y sano Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté sano y salvo Todos somos necesarios Árboles, loros, monos, flores, sapos Todos somos necesarios Para cuidar la vida, para que el planeta esté a salvo Todos somos necesarios